Otra noche más, de madrugada, sentado en el sofá, esperando al alba Viendo como el sol, que malas hadas, viendo como a mí, me cortan las hadas Porque ahora tengo esa fuerza pa' decir que no reglones, que me pasó esta vida por el foro, los cojones Y que pase lo que pase, y venga, que venga, te voy a tener sentada siempre junto a mi cabeza Te digo una cosa, sabes que te digo, que tienes mucha jeta, me voy a fumar un peca No puedo olvidar aquellas noches, pasiones y mucha lujuria Con reinas de la noche, y sus tacones, muriéndome contigo, en todos los rincones Porque ahora tengo esa fuerza pa' decir que no reglones, que me pasó esta vida por el foro, los cojones Y que pase lo que pase, y venga, que venga, te voy a tener sentada siempre junto a mi cabeza Te digo una cosa, sabes que te digo, que tienes mucha jeta, me voy a fumar un peca Porque ahora tengo esa fuerza pa' decir que no reglones, que me pasó esta vida por el foro, los cojones Y que pase lo que pase, y venga, que venga, que venga, te voy a tener sentada siempre junto a mi cabeza Te digo una cosa, sabes que te digo, que tienes mucha jeta, me voy a fumar un peca Pero yo no sé, que coño te pasa, que ahora puedo ver, donde acaba el ansia No puedo dormir, si no es desnudo, para poder ser, para poder ser, para poder ser, un vagabundo Porque ahora tengo esa fuerza pa' decir que no reglones, que me pasó esta vida por el foro, los cojones Y que pase lo que pase, y venga, que venga, que venga, te voy a tener sentada siempre junto a mi cabeza Te digo una cosa, sabes que te digo, que tienes mucha jeta, me voy a fumar un peca Ahora tengo esa fuerza pa' decir que no reglones, que me pasó esta vida por el foro, los cojones Y que pase lo que pase, y venga, que venga, te voy a tener sentada siempre junto a mi cabeza Te digo una cosa, sabes que te digo, que tienes mucha jeta, me voy a fumar un peca Te digo una cosa, sabes que te digo, que tienes mucha jeta, me voy a fumar un peca Te digo una cosa, sabes que te digo, que tienes mucha jeta, me voy a fumar un peca